Muy buenos días mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. En el día de hoy vamos a rezar las laudes correspondiente a este sábado de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. En el día de hoy nuestra santa iglesia católica celebra la memoria de San Pío de Petrecchina Francisco Forgione, predístero de la orden de hermanos menores capuchinos, que en el convento de San Giovanni Rotondo en Apulia se dedicó a la dirección espiritual de los fieles y a la reconciliación de los penitentes, mostrando una atención particular hacia los pobres y necesitados, terminando en este día su peregrinación terrena y configurándose con Cristo crucificado en el 1968. Pidámosle al Santo Espíritu de Dios, que nos dé la gracia que le dio a San Pío de Petrecchina de tener una relación cercana, profunda con nuestro Señor Jesucristo, que nos regale la forma en que mira Jesús a los pobres, en que mira Jesús a los más necesitados, para que nosotros al igual que San Pío sintamos misericordia por lo demás, por nuestro prójimo, en el nombre de Jesús por intercesión de María Santísima de la Merced. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es la alabanza, es la invitación a la alabanza divina. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Vení, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Higno. Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero, y le nombró a la iglesia jefe del pueblo. Él fue pastor y forma del rebaño, luz para el ciego báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú, que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Salmo 91 Alabanza del Dios Creador Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas, y laudes sobre arpegio de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no lo entiende, y el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba a los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exceso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos depreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se ensalzará como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los astríos de nuestro Dios. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 24 al 28. Dios renovará a su pueblo. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, o es de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 8 Las maravillas de la creación De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre. En toda la tierra, ensalzate tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste como poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta bestia del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura breve es sacada del libro de Hebreo, capítulo 13, del versículo 7 al 9a. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Repitan conmigo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Antico evangélico. No seréis vosotros lo que habléis. El Espíritu, vuestro Padre, hablará por vosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros lo que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Preces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores, nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúen llegando a nosotros tu acción misericordiosa, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, sigues siendo el único pastor de tu pueblo. No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falte a tu iglesia los ministros, que nos guíen por la senda de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adotrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiado por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, en el día de hoy, unimos estas intenciones a las peticiones de la iglesia, para que sean escuchadas y se cumpla según sea tu santa voluntad. Señor, te presentamos a todos los enfermos del mundo entero, principalmente a todos aquellos que sufren de enfermedades catastróficas, de depresión, de enfermedades de diabetes, hipertensión y de tantas enfermedades que aquejan a tus hijos. De una manera especial, Señor, te presento a todos los niños que tienen dengue y que se encuentran en este momento luchando por su vida. De una manera especial, te presento a Handy, Señor, para que esa plaqueta suba y pueda salvar su vida. Te presento también a Cati Carolin Almonte, Aida Muñoz. Te presento de una manera especial también al Padre Elvin de los Santos, a Carolin Colón, a Idelsa Rodríguez, a Nicolás Gómez, a Aida Muñoz, a Ana y la liberación de su hija. Te seguimos presentando a Doña Victoria, a Rosa Amalia y a tantas personas que se encuentran ingresadas en estos momentos en algún centro hospitalario en UCI, Señor, para que tú te pases por esa sala, les toques y les devuelvas la sanidad de su cuerpo, Señor. Señor, alma y espíritu, apacienta a tu pueblo, Señor. Te presento a todas las personas desprotegidas y abandonadas, a todas esas personas que se encuentran viviendo en la calle, Señor, por abandono de sus familiares, a todos los padres que lucharon por criar a sus hijos y que en estos momentos se encuentran solos, desamparados, Señor. Mándase a ellos una mano amiga que le brinde el abrigo que necesitan. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, te seguimos presentando nuestro país y el pueblo de Haití para que reine la paz y se lleguen a acuerdos amigables, Señor. Y de la paz que solamente tú puedes dar. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, te presentamos nuestro país y la delincuencia, Señor, que está arropando nuestra sociedad para que tú vengas y nos protejas en tu amor misericordioso y pongas en orden y le des sabiduría a nuestras autoridades para que cumplan su función y regrese la paz a nuestra gente, que podamos vivir tranquilos. Te lo pedimos, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te presentamos nuestra iglesia, los sacerdotes, diáconos, consagrados, consagrada, laicos comprometidos, Señor, para que al igual que San Pío de Petrechina nos regale la gracia de seguir, de seguir en el camino, Señor, y llevando tu palabra a donde quiera que lo necesiten. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, Señor, te presentamos nuestra comunidad. Te presentamos este retiro que se encuentra en desarrollo, Señor, para que con tu bondad, por tu bondad, por tu misericordia, se derrame sobre cada uno de nosotros la gracia que necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad, para mantenernos en tu camino, para ayudar al prójimo, para restaurar nuestra vida, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te presentamos también la Fundación Fudecami para que cada proyecto sea prosperado para tu gloria y alabanza, para el bien de los más necesitados. Dios, te presento, Señor, esta fundación, esta obra, Señor, para que la haga permanecer en el tiempo y dé mucho fruto. Apacienta a tu pueblo, Señor. Te presentamos todas las peticiones, Señor, que quedan guardadas en nuestros corazones y todas aquellas que están siendo escritas en este chat para que tú la lleves, Señor, en tu corazón y la concedas según sea la voluntad, según sea tu voluntad, Señor, por intercesión de María Santísima de la Mercedes. Apacienta a tu pueblo, Señor. contentos por sabernos, hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío Prepístero la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permanecer hasta el final de esta oración. Y recuerden que, bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!